Marcelo, buenas noches a Argentina. ¿Qué tal? Un abrazo. Bueno, buenas tardes acá, buenas noches para ustedes. Para mí es una alegría estar aunque sea un ratito con ustedes y presentando un poco a mi querido amigo Santiago Garmesilla. Bueno, no soy yo el que lo tiene que presentar, lo presentarán ustedes. Pero bueno, decirle que para mí es una alegría porque nos une una profunda amistad, una amistad que va más allá de las ideas, porque la amistad tiene que ver con las ideas, pero va mucho más allá de las ideas, tiene que ver con los sentimientos. Y nosotros nos encontramos una vez y para siempre, porque cuando uno se encuentra, a veces se encuentra una vez y para siempre en un café mítico de la ciudad de Buenos Aires en la avenida de mayo, que era el café, es el café Iberia, ¿no? Es mítico porque en ese café había dos cafés en la esquina, uno enfrente de otro. En uno se encontraban los republicanos, en otro los monárquicos, donde la guerra civil estaba toda la comunidad española en un café o en otro, mitad y mitad, hasta que un día hubo una gresca increíble, rompieron los dos cafés. Pero bueno, es una esquina típica de la ciudad de Buenos Aires, un café mítico. Y ahí fue por primera vez donde Dios me dio la gracia de conocer al amigo Santiago. Ahí nos encontramos y de ahí comenzamos una amistad en la ciudad de Buenos Aires, cuando él estaba estudiando en la ciudad de Buenos Aires, haciendo estudios de posgrados en la ciudad de Buenos Aires, y comenzamos a charlar y a caminar por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, como hacían los antiguos griegos, fuimos charlando por la ciudad, fuimos intercambiando ideas, intercambiando emociones. Entonces, sobre todo, ¿no es cierto?, una cosa que nos une, que es la hispanidad, el pasado de la hispanidad, que ha sido tan maltratada, y el futuro de la hispanidad. Porque la hispanidad es nuestro pasaporte hacia el futuro. Es nuestro pasaporte hacia el futuro, y esto tiene que ver mucho más que con la ideología, tiene que ver con el destino de nuestros pueblos. Tiene que ver con el destino de nuestros pueblos. Santiago representa, en España, yo no diría la única corriente, quizás haya, por supuesto, otros pensadores, pero sí representa la corriente más fuerte de una izquierda nacional, que estuvo siempre ausente en España. En España, la izquierda se caracterizó, yo no soy un experto, por supuesto, puedo cometer alguna injusticia, pero se ha caracterizado por ser una izquierda fundamentalmente antinacional, por repudiar a España, por no querer a España, por considerar que toda la historia de España es un gran equívoco. Bueno, Santiago representa una corriente de pensamiento opuesta a esa, es una corriente de izquierda, pero una corriente de izquierda, que nosotros en Argentina llamamos una corriente de izquierda nacional, una corriente de izquierda que se encuentra con las raíces de España, una corriente de izquierda que encabeza a Santiago, que asume las raíces de España como propia, que siente la historia, toda la historia de España como propia, desde la reconquista en adelante, y por supuesto, ese gran hecho que es el descubrimiento, se entiende, y liberación de América, no conquista, sino liberación de América, y que por lo tanto se encarna en la realidad. Y a mí me parece que, por lo poco que yo he podido estar en España, como digo, yo no soy quien para hablar, ni un experto, pero claro, me llama la atención, me llama poderosamente la atención, la existencia de una derecha antinacional y de una izquierda antinacional, y de querer dividirlo todo entre derecha e izquierda, cuando en realidad hay que dividirlo entre nacional y antinacional. Uno primero se considera español, y después es de izquierda o es de derecha, y lo debe unir, ¿no es cierto?, el amor a España. Y cuando digo España, ustedes saben que para mí, españoles somos todos, españoles peninsulares, y españoles americanos, ¿no? Y cuando uno tiene esto en claro, que primero está la patria, concepto que también a veces alguna izquierda rechaza, así que primero está el amor a la propia tierra, y al propio pueblo de uno, porque no hay tierra sin pueblo, ¿no? El pueblo vive en una tierra, y sería una abstracción, no buscar la justicia social, ¿no es cierto?, no buscar el bienestar de ese pueblo. Cuando uno tiene en claro esto, entonces entiende que esa es la cuestión principal, y dentro de esas cuestiones principales la lucha por la verdadera historia, porque no hay futuro sin verdadera historia, porque quien se equivoca en el pasado, se vuelve a equivocar en el presente y en el futuro. Y bueno, con Santiago nos une una amistad gigantesca, él es un hombre en permanente busca de la verdad, es un excelente intelectual, es un hombre bien formado, es un hombre, como diría Vasconcelos, de pico y pala, porque no solo es un gran intelectual, sino que es un gran militante político. Pero bueno, eso tendría para mí una gran importancia, si no fuese que más allá de eso, ¿no es cierto?, nosotros nos encontramos con Santiago para comer juntos, porque aparte lo que nos une es sentarnos en una mesa a disfrutar de un buen jamón, de un farinato, porque somos amigos, así que yo no quiero quitarle más tiempo a él, que es quien tiene que hablar hoy, solo esta alegría de poder introducirlo, de decirle a los españoles que lo escuchen atentamente, que lo escuchen sin prejuicios, ¿está? Uno podrá estar en contra o a favor, no importa. Cuando uno se encuentra con un hombre de la izquierda nacional, de un marxismo nacional que quiere a España, siempre hay posibilidades, estando a favor o en contra, de dialogar, de charlar, de discutir, porque nos une, se entiende, el amor, se entiende a España. Así que Santiago, acá desde Rosario, casa que él conoce, estuvo en mi casa hoy un día de calor, estuve recién en la piscina, está haciendo treinta y pico de grados, de acá te mando yo un fuertísimo abrazo y no te quiero quitar más tiempo, Santiago, te abrazo enormemente. Santiago, ¿tu turno? Pues no sé, estoy abrumado, porque sabe que Marcelo, que le tengo muchísimo cariño, que siempre he dicho que Marcelo para mí es prácticamente lo más parecido que he tenido en mi vida a un mentor, y lo tuve que encontrar en Argentina, cuando, como él bien dijo, estuve con una beca, postdoctoral del CONICET, estudiando allí, durante año y medio, y la verdad es que, voy a decirlo claramente, lo mejor de mi estación en Argentina fue conocer a Marcelo Cuyo. Y en mi vida hay un antes y un después, lo digo claramente, de haberle conocido, porque conocerle como persona y conocer su obra me ha marcado mucho, y me ha ayudado a nivel político y a nivel teórico muchísimo, y siempre le voy a estar agradecido hasta el último de mis días por todo lo que me ha brindado. Así que no puedo más que sentirme abrumado y feliz por encontrarle esta noche aquí, ¿no? También he de decir una cosa, para el que no lo sepa, en la calle donde estábamos nosotros, en el bar Iberia, que era el bar republicano, en teoría, enfrente estaba el bar nacional, que ya no existe, pero había un tercer bar, que era el bar de la Tercera España, que estaba en una calle más atrás, que se llamaba El Imparcial, que todavía existe. Entonces, si en algún momento van ustedes a la Avenida de Mayo en Buenos Aires, que está cerca de la 9 de julio, y ven los tres bares, pues hay que tener los tres, y bueno, y también sea algo, porque merece bastante la pena, pues ver un rinconcito pequeño de la historia de España ahí. También está el hotel donde sale el juego Federico García Lorca durante un tiempo, y puede verse la placa y la foto de él, donde habló por primera vez en la radio, en la primera radio de Buenos Aires. Y en fin. Bueno, Santiago, antes de que empieces ya con la charla, he de decir una cosa. Esta semana llamé a Marcelo para ver si quería entrar con nosotros a la sesión. Sabemos que es un hombre muy ocupado, lo sabemos todos, por la cantidad de éxito que te está leyendo su libro Madre Patria, y cada vez que viene aquí a España, como le quiere todo el mundo, como le llaman, y está muy solicitado. Y he de decirte que no dudó ni un segundo, además fueron sus palabras, me dijo, yo por Santiago Armesilla hago lo que haga falta. ¿Es así, Marcelo, o no es así? Así es, así es. Lo reafirmo, sí. Así es. Bueno, pues después de todo lo que te ha dicho Marcelo, esos elogios bien merecidos, por supuesto, Santiago, solo me queda añadir a tu currículum una cosa, y es como te defines tú a ti mismo, en el último artículo, además que has publicado, en la revista La Razón Comunista, dices, soy antiseparatista y patriota español. Ahí es nada. Esas son palabras tuyas. Así que nada, el micrófono es tuyo. Gracias, Marcelo, por asistir esta noche y acompañar a Santiago y a todos nosotros, a Héroes de Cavite. Te invitamos a que te quedes el tiempo que necesites, que quieras, y si tienes que ausentarte, pues excusado estás. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, gracias a todos los de Cavite, y no una sola cosa, ahí seguramente estará Lola, seguramente estarán los otros. Aquí me tienen. Los otros. Ah, hola Lola. Un besote. Bueno, mi agradecimiento por esa maravillosa jornada, por esos maravillosos días que nos brindaron ustedes en Cartagena, por el cariño que nos dieron. Fue una especie, estuvimos ahí con Santiago, juntos, y otros tantos. Ahí lo veo también a Ángel, maravillosa, el comportamiento. Todo usted un gran abrazo también para vos, Ángel. El cariño que nos brindaron allá en Cartagena que recibimos con Santiago fue increíble, y se los quiero agradecer. Fue una de las días más lindos que hemos pasado en mi vida, que pasé mi vida junto a ustedes allá, recibiendo cariño. Muchas gracias a todos por esa maravillosa jornada de la hispanidad hecha por él desde Cavite, en Cartagena. Muchas gracias. Te esperamos, te esperamos otra vez, o sea, tú por eso, no te preocupes. Creo que volveré todos los años, todos los años volveré para allá. Seguro que sí, y nosotros aquí estamos para recibirte con los brazos abiertos, y el corazón en la mano, como se suele decir. Así es, así es.